Con el tema vamos a recibir al doctor, cómo evitar el contagio del COVID-19, qué hacer para salvar vidas y algunas palabras de aliento, doctor. Muy bien, buenas noches a todos. Primeramente, felicitar a la honorable gobernadora y el equipo de trabajo y todas aquellas personas que han hecho posible la realización de estos eventos en el día de hoy en la celebración del aniversario de la Fundación de la Provincia de Monseñor Noveno. Con relación a la prevención del coronavirus, la parte fundamental la pone la sociedad y la pone la persona. Todo depende de cada uno de nosotros. Mucho se habla del distanciamiento, que es un factor importante. Otro factor importante es el uso de la mascarilla, que muchas personas resisten y no solamente usarla, sino usarla correctamente, porque a veces vemos personas que tienen la mascarilla en el cuello o la tienen encima de la cabeza. El objetivo es que se proteja tanto la boca como la nariz. Y obviamente, dentro de lo posible, usar espejuelos, porque también se transmite a través de los ojos. A través de la conjuntiva, pasa la vía respiratoria, por la vía nasal a la vía respiratoria, y entonces viene la contaminación por el coronavirus. Hay elementos como es la higiene. Siempre es importante mantenerse la mano higienizada, ya sea lavándola continuamente o usando algún tipo de antiséptico, como es el alcohol. Es sumamente importante porque, sin quererlo continuamente, estamos en contacto con algo que puede contaminar. Igualmente, al abrir una puerta, es preferible usar las manos que no es dominante. En el caso mío, yo soy derecho, pues yo debo usar la mano izquierda, porque cada vez que uno se va a tocar, se toca con la mano dominante. Se toca los ojos, se toca la boca, y entonces es una vía de contaminación muy fácil, tanto a nivel de los ojos, como a nivel de la boca y a nivel de la nariz. Es importante tomar en cuenta cuándo se presentan los primeros síntomas. Tan pronto se diagnostica la presencia del virus que está ya afectando a la persona, mientras más rápido se actúa, mejor es el prognóstico de la persona. ¿Cuáles síntomas se presentan? Dolor de cabeza, pérdida del sabor, pérdida del olor, fiebre, prurito o comezón a nivel de la garganta. Y entonces, ante estos síntomas, a veces decaimiento, sensación de sueño, pesadez, ante estos síntomas, debe buscar esa asistencia médica inmediata, a los fines de que se pueda detectar lo más rápido posible, y como vía de consecuencia, tener un abordaje más prematuro, más rápido, que pueda contener más la afección general de la persona, y no tenga que llegar al nivel de cuidados intensivos. Se está haciendo un esfuerzo en el control del coronavirus con la búsqueda activa de pacientes afectados. Estamos hablando de un trabajo que se está haciendo por disposición del presidente de la República y el ministro de Salud Pública, y hemos saltado de 1.500 pruebas que se hacían diario, o 2.000 pruebas diario, estamos hablando de 6.000 pruebas a 7.000 pruebas diarios. A cada provincia se le ha asignado un número diario de pruebas que debe realizarse. Y en esa dirección nosotros, todos los directores provinciales, estamos haciendo el trabajo de la búsqueda activa de pacientes afectados. Y esto ha dado como resultado que ha disminuido la mortalidad por coronavirus. También ha disminuido la ocupación de cama por debajo de un 50%. Ustedes recuerdan que hasta hace poco no apareció una cama en el país entero para internar a un paciente con coronavirus. Sin embargo, hoy hay disponibilidad de cama y se debe a la búsqueda activa. Probablemente dicen, bueno, se están presentando más casos. Obviamente, se están presentando más casos porque se están haciendo más pruebas y se han ido detectando. Y esto ha redundado en beneficio de la población. ¿Por qué? Porque ha disminuido la mortalidad. Nosotros tenemos más de 15 días que no se registra una mortalidad en la provincia. Los últimos casos que tuvimos fueron unos abuelitos del hogar de ancianos. E inmediatamente tuvimos conocimiento, intervenimos en el hogar de ancianos. Le hicimos pruebas a todos los empleados y a todos los abuelitos que allí están y hemos mantenido el control que hasta la fecha ya, luego que tomamos la intervención, no hemos vuelto a tener más casos de coronavirus. O sea, se ha hecho el esfuerzo. La otra parte corresponde a la población. Tengo entendido que ya a partir de que pase esta fase de toque de queda que se iniciaba a las 8 de la noche, ya se va a subir de lunes a viernes a partir de las 9 de la noche y los sábados y los domingos a partir de las 7 de la noche. Obviamente, eso depende de la actitud que tome la población. Si la población coopera, pues podría extenderse más. Si no coopera, obviamente, habrá que disminuir el tiempo del toque de queda. ¿Por qué? Porque la población tiene que cooperar en esa parte. En esto, la prevención es sumamente importante. De manera que estamos haciendo el esfuerzo. Estamos todos los días en algún lugar haciendo un operativo de captación de personas positivas. Hoy estuvimos en la zona de Jallaco. El sábado estuvimos en Piedra Blanca. Y así hemos estado. El sábado, antes y pasado, estuvimos en Maimón también. Y hemos estado toda la semana interviniendo diferentes sectores. Y no solamente trabajando con lo que se llama coronavirus, sino también con el control de vectores. Porque no podemos descuidarnos con lo relativo a dengue, malaria y otro tipo de afecciones. De manera que se está haciendo el trabajo y es importante el aporte de la población con el uso de la mascarilla y el distanciamiento.